El cenami, atención, advierte peligro de desborde por incremento de caudal del río Rimac y ahí está la noticia y tenemos todos los detalles con nuestro compañero Pablo Francia que se encuentra precisamente en el puente Trujillo en el Rimac. Pablo, lo último. Así es Marisol, buenas noches. Efectivamente, el cenami acaba de informar de esta alerta respecto al río Rimac y voy a dar lectura a lo que ellos han anunciado. El cenami informa que el río Rimac hoy a las 18 horas registró un caudal de 75.48 metros cúbicos por segundo correspondiente a un umbral de peligro de nivel amarillo. ¿Qué ha sucedido ahora, Marisol? Y es que según están estimando en estos momentos el caudal del río ha superado los 100 metros cúbicos por segundo. Esto ya genera una alerta de un posible desborde del río Rimac en las localidades de Chaclacayo, Huachipa, Ñaña, Carapongo, Santa Clara, Campoy, Malecón Checa y la avenida Néstor Gambeta. Esta es la última información que ha emitido el cenami respecto al río Rimac. Marisol, nosotros nos encontramos en este momento aquí en el puente Trujillo, en el Rimac. Lo que estamos viendo en pantalla en estos momentos precisamente es el operativo policial. Y es que se informó que en el muro de contención, digamos, el perimétrico que divide el caudal del río Rimac, de lo que vendría a ser la vía evitamiento, se ha visto, Marisol, una filtración de agua que ha preocupado a las autoridades. Por ello, en estos momentos, aquí vamos a ver el operativo policial que están aplicando ya, desviando al menos un carril de la vía evitamiento para que los vehículos no pasen cerca a este lado donde se está filtrando. Lo que se ha podido ver, Marisol, es un hoyo, llamémoslo así, por donde está saliendo el líquido, el líquido que está llegando hacia ese nivel de altura, aproximadamente unos casi dos metros de altura sobre ese muro. Y lo que ya el personal de la municipalidad se acercó a este lugar y están inspeccionando exactamente qué es, que puede ser una especie de grieta, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla, Marisol. No sé si lo llegan a disminuir exactamente en el medio de la pantalla. Hay como una especie de brillo sobre la pared. Esa filtración, este muro de contención en la vía evitamiento, lo vemos ahí, la filtración ha subido peligrosamente el caudal del río Rimac y Cenami ha hecho algunas advertencias. Atención, atención, Chaclacayo, Huachipa, Ñaña, Carapongo, Santa Clara, Campoy, Malecón Checa, Avenida Néstor Gambetta. Se recomienda, así lo dice el Cenami en este comunicado, evitar salir de sus casas debido a que las vías de tránsito se pueden encontrar con problemas debido a los desbordes. Aumenta el caudal del río Rimac y Cenami ha lanzado esta advertencia. Entonces vamos a estar contigo, Pablo, por supuesto, monitoreando, monitoreando desde el puente Trujillo lo que pueda pasar en los próximos minutos. Es precisamente lo que vemos ahí, lo que ven, claro, esa línea que parece roja, pero ese lago es la filtración que está cayendo por este muro de contención, que es la vía de evitamiento. Es una filtración, al parecer, ¿no es cierto?, del río Rimac, ahí están las autoridades, están desviando en estos momentos el tránsito y las autoridades tendrán que en este momento evaluar si se puede seguir continuando transitando por esta vía. Las autoridades de todos estos lugares de Chaclacayo, Huachipa, Ñaña, Carapongo, Santa Clara, Campo y Malecón Checa, Avenida Néstor Gambetta, también informar a la población, a los vecinos que se encuentran cerca del caudal del río, para que tomar las precauciones y en caso evacuar, evacuar es importante, ¿no es cierto?, advertir y ser precavidos, ¿no es cierto?, con lo que pueda suceder en los próximos minutos o en las próximas horas. Vamos a estar muy, muy pendientes de esta situación, vamos a ver si nos podemos comunicar también con alguna autoridad del Senami para que nos comente esta situación sobre este comunicado que han enviado sobre la alerta de peligro de desborde del río Rimac. Vamos a regresar contigo, Pablo, en cualquier momento, mantente allí, por favor. La señora Ulogia Coronel...